Bienvenidos a un viaje fascinante hacia el futuro. En este vídeo nos sumergiremos en las maravillas arquitectónicas y la innovación sin límites de The Line, el ambicioso proyecto de Dubai que está redefiniendo por completo la idea de una ciudad sostenible y futurista. Imagina una ciudad sin interrupciones, sin congestiones de tráfico y totalmente autosuficiente. The Line no es sólo una línea en el horizonte, es la línea que conecta todos los aspectos de la vida moderna. Con una longitud de 170 kilómetros, este proyecto busca integrar la última tecnología con un diseño urbanístico único, creando una ciudad que se extiende como un oasis sostenible a lo largo del desierto. Dubai ha asumido un compromiso sin precedentes con la sostenibilidad. La parte arquitectónica que define a The Line va, desde rascacielos inteligentes hasta jardines verticales, esta ciudad del mañana combina la estética vanguardista con la funcionalidad avanzada. Cada edificio es una obra maestra que desafía las convenciones y redefine lo que conocemos como paisaje urbano. ¿Imaginas un sistema de transporte que sea rápido, eficiente y ecológico? Esto no es sólo una fantasía. El transporte público autónomo, junto con una red de senderos peatonales y ciclovías, hace que desplazarse por la ciudad sea una experiencia única. The Line no es sólo una utopía arquitectónica, también es un motor económico. Este proyecto está creando oportunidades laborales, fomentando la innovación y atrayendo inversiones internacionales, transformando Dubai en un epicentro global para el progreso y la colaboración. Estamos ante el modelo de ciudad del futuro o simplemente una visión idealizada. No hay duda que este proyecto tendrá un impacto potencial en el mundo. Únete al canal para seguir explorando las posibilidades y los retos de este proyecto y de muchos más, que están cambiando el juego en la planificación urbana. The Line está destinado a ser más que una ciudad, un símbolo de la vanguardia, la sostenibilidad y la visión audaz que definirá el futuro de nuestras ciudades.